Ella se desliza por las calles Ella se desliza por las calles Ay, cómo puedo encontrar La señal que me lleve al fin Al verano de tu corazón Ay, aunque te quiera evitar No te puedo arrancar de mí Porque ya he perdido la razón cuando te vi Ella es un paisaje en movimiento Es imposible de explicar La miro y no parece realidad Ella es un infierno caminando Con un modo angelical Es tan hermosa que no tiene igual Su pelo es un tatuaje que el aire pintó Y yo lo beso en cada sueño A donde voy Si ella pudiera presentir esta ilusión Sentiría Mi calor Ay, cómo puedo encontrar La señal que me lleve al fin Al verano de tu corazón Ay, aunque te quiera evitar No te puedo arrancar de mí Porque ya he perdido la razón cuando te vi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!